Hoy ven hoy copia de aire, fete y muy la oye viva Se almohar a la cautiva, hoy con ella putin b Se fue la roya tapar, acá no doy se ya roja Moray cuy supeare coba, haré mañón ca tu pán Se renduna la cautiva, se rendói tajan de pán Adiós mi cabane, de ñore y cole sufrí Se coica tu te ha reído, hoy pe ama en basúí A lloradón de cupi huí, hoy coban en ella putin Música Se le cojamón puirú, a mí te quieren basú, verás Y cuero puntada, ven te coxe a la mañana, le coba ya putin Música Dele gente, dele gente, aqueja pa y boja eja Hoy me me pico y comeba, se corazón ya la vi Música Acuñay, puy ajataba, moray, puy coase viva Se corazón ya la vi, que se yagüa mora el tú Hoy con jamás el tú, mantene hija y tu papé O una huella en el tape, hay tembópe, se peyú O una huella en el tape, hay tembópe, se ponen